Bueno, lo tenemos con nosotros a Nahuel Picasso, sí, jugador de San Antonio, que consiguió una victoria por 8-4 frente a Reconquista aquí en el Arsenal de Sarandí. Para nosotros, Nahuel, fuiste, perdón, la figura del partido. Decirnos qué te pareció y cómo te viste vos en la cancha. No, fue un partido muy trabado. A ellos, al rival ya lo conocíamos de la Copa de Campeones, que nos ganaron. Sabíamos que iba a ser jodido, ellos vienen primero. Y nosotros teníamos que jugar al 100% este partido para poder volver a estar arriba. Nos faltan dos partidos, tenemos dos partidos menos, y el objetivo es terminar arriba, lo más arriba posible. Vos nombraste el objetivo es terminar arriba. ¿Se tomó esto como una revancha el año pasado? No, revancha no. Nosotros salimos campeones y ellos fueron también muy juntos en la Copa de Campeones. Fue muy buen partido y no lo tomamos como una revancha. Fue otro paso para el objetivo nuestro. ¿A qué apunta San Antonio para lo que queda del campeonato? Apuntamos a volver a salir campeones. Tenemos equipos para salir campeones. Sabemos que tenemos rivales muy difíciles, donde muchos equipos juegan bien, pero nosotros queremos terminar bien arriba. ¿Cómo se festeja el viernes? Porque la noche está linda, ya dejó de llover. Una linda victoria frente al puntero. Entonces, ¿cómo termina la noche de viernes? ¿Se festeja con los amigos? Y ahora vamos a ver qué hacemos. Ya algunos compañeros ya están preparados con el coche. Ahí en el baúl hay un par de cosas y vamos a ver qué sale ahora. ¿Algo para agregar? No, un saludo a todo el club. Gracias a Walter, a todos los compañeros por apoyarnos. Y nada, muy feliz por la victoria. Gracias, Nahue. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.